¡Suscríbete al canal! Sí, claro. Bueno, parece que no te escuchó. No importa. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, yo creo que el país tiene una situación muy particular. Perón, en el año 52, tuvo 63% de inflación anual. Perón. ¿El año del ajuste? Sí, Perón ese día no hizo ajuste. Transformó en delito los aumentos injustificados de precios. En tres años, Perón llevó a la inflación de 63% a cero. ¿Sabés cómo terminó eso? Con el bombardeo de la Plaza de Mayo y el golpe contra Perón. Sacándolo del poder y mandándolo al exilio. Digo, la inflación es lucha distributiva. Sí, claro. Es la pelea entre 15 formadores de precios y la clase trabajadora y el pueblo en general. Entonces, hay que pararse muy bien porque a mí pegarle al gobierno en esto, el gobierno y el pueblo tienen que ser aliados contra los formadores de precios. En vez de hacerle marcha a Alberto, habría que ir a Mastellones, a Coca-Cola, habría que ir a Pagani. Ahora vamos a las marchas. Habría que ir a Matarazos. ¿Pero no es esto lo que exactamente dijo Cristina hoy al mediodía? Bueno, coincidimos bastante. Los acuarianos somos así con Cristina. Bastante irrespetuosos. Lo que pasa es que vos la vez pasada decías que ella no se tiene que meter más. Y un poco Guzmán... No, no, yo nunca dije eso. Tenemos que ser un colectivo democrático que tenga capacidad de batir, aunque sea los gritos. Pero respetar al tipo que pusimos a cargo. Cristina puso a Alberto. El primero que tiene que respetar a Alberto es Cristina. Hoy Cristina hizo un discurso extraordinario. Ahora, el trato soés y despreciativo con Alberto lo podía haber omitido, Cristina. Ella es talentosa, es lo que es, una mujer brillante. Que a veces, como yo, se va de mambo y hace cosas que no corresponden. ¿Te parece que fue un desabrupto? El desprecio público. Alberto hoy no correspondía hacerlo. Ese trato tangencial, peyorativo... No, es feo eso. Ahora, el resto del discurso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pero lo que pasa es que lo nodal, lo que tiene efectos políticos inmediatos es eso. A ver, ¿qué le estamos pidiendo a Alberto? ¿Que castiga a los formadores de precios? Bueno, tiene que haber 40 millones de argentinos atrás de Alberto. Miren lo que le pasó a Perón. A Perón lo echaron por esto, muchachos. Por la puja distributiva. Bueno, Luis, hay agrupaciones de las que vos criticaste, que estuvieron marchando y haciendo el acampe allí en la 9 de julio, que marcharon a la puerta de la sociedad rural, por ejemplo. Que marcharon a la puerta del edificio Libertador. El Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, fue a la puerta del edificio Libertador, a decir, los militares tienen tierras ociosas, dénnoslas para trabajar. Otros fueron a la rural a decir... Hoy que estaban estos visitantes internacionales, habría que ir a Coca-Cola, o a Mastellones, o a Pagani. Esos son los tipos que generan la inflación. Esos son los que no quieren que haya una distribución justa de la renta nacional y de la riqueza de los argentinos. Pero vos dijiste algo más. Acá cobra Alberto. En vez de cobrar estos tipos, le pegan a Alberto. Le erran de enemigo. ¿Y lo que pasa es que no es el gobierno mismo el que no identifica tampoco ahí a un adversario? El macrismo le dio al troquismo en la Argentina 200.000 planes de empleo. 200.000. El troquismo en la Argentina es muy raro. Porque estuvo en contra de Fidel Castro, en contra de Chávez, en contra de Evo, en contra de Lula, en contra de Cristina. La verdad que el troquismo argentino, a la hora de votar, cada vez que tiene una banca legislativa, votan por izquierda igual que la derecha. Siempre se oponen a las miradas nacionales y populares. En la última votación votaron junto con el kirchnerismo, contra el Fondo Monetario. Claro, en contra de la mayoría nacional y popular. Que quería el acuerdo y no el default. ¿Qué te parece que el kirchnerismo actuó como el troquismo? No, se equivocaron los pibes. Tendrían que haber apoyado... A ver, ¿se discutía default o acuerdo? El acuerdo es antiobrero, el acuerdo. El default. No, no, el default es antiobrero. ¿Vos viste cómo está Venezuela? Lo que pasa en una economía sancionada. Luis, eso es lo que nos dice el macrismo. Vamos a Venezuela, miren lo que pasa cuando uno enfrenta al imperial. Yo el otro día estuve con Carola Chávez, una diputada venezolana. Tuvo dos horas contándome las penas que viven en una economía sancionada por las multilaterales de crédito. Luis, Venezuela es un país que no produce siquiera los alimentos más esenciales. Es un país monoproductor. Monoproductor. Escucha, Ale, escuchá un cachito. Venden el petróleo y no lo pueden cobrar en ninguna parte del mundo. No pueden comprar los insumos de PDVSA, no pueden comprar alimentos, no pueden comprar medicamentos. No tengo duda. Se fueron 10 millones de venezolanos. ¿Por qué? Porque están en default. Están con sanciones financieras terribles. ¿Y por eso vos decís que hay que postrarse? ¿Qué quieren eso para el pueblo argentino? ¿Vos decís que por eso hay que aceptar las condiciones guioninas? A ver, ¿esa es una conducta de izquierda? Convocar al default, al desastre. Pero eso no es mi izquierda, eso es ser absolutamente funcional a lo peor de la derecha. ¿Y cuán emancipatorio es acordar con el Fondo Monetario en estos términos en los que acordó Martín? Mirá, entre un mal acuerdo, entre un pésimo acuerdo y el default, un pésimo acuerdo. Porque teníamos día, el día 23 o hacíamos una cosa o la otra. Es como el día que te cierran la cuenta. Bueno, eligieron un mal acuerdo, pero un mal acuerdo siempre es mejor que el default. Hoy Cristina dijo, fue ilegal. Pero por supuesto, tiene razón, ilegal, ilegítimo. Lo que hizo Trump para darle a Macri 44.400 millones de dólares es una barbaridad. El 25 de mayo va a venir el Fondo Monetario por primera vez a revisar nuestras cuentas. Así como llegó en abril el enviado del Fondo Monetario con la bandera británica a la policía. Vamos a tener el día 10, 12, no hay más consejo de la magistratura. O sea, si nosotros queremos cambio económico, tiene que haber cambio judicial. Las dos cosas están íntimamente atadas. Pero, ¿a vos no te parece que esas reformas fueron demoradas por el frente de todos hasta ahora? Digo, el reclamo que hace la vicepresidenta, ¿a vos te sigue pareciendo extemporáneo, incorrecto? Mirá, había... Digo, porque vos destacás estas cosas, estas necesidades. A ver, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner jamás defaulteó al fondo. Hizo tres pagos previos al pago final de 9.810 millones de dólares. De 1.100 millones cada uno. Auditable cada tres meses. Eso firmó Néstor Kirchner. Entonces, por lo menos estas cosas, si las dicen, no las hagan en nombre de Néstor. No en nombre de Néstor. Vos dijiste también que si fueras el ministro Juan Zabaleta, no recibirías a esos grupos piqueteros opositores. Mirá, estos tipos que recibieron del macrismo 200.000 planes y que hoy lo usan para extorsionar. Mirá, cuando explotó la Argentina hace 21 años, nosotros hacíamos el matanzazo. Estuvimos 19 días con Alderete en la Ruta 3 hasta que les quebramos el brazo y les ganamos. ¿Y eso no era extorsionar? Teníamos 23% desocupado. Hoy tenemos 7. En aquella época no había un solo plan. Hoy hay 22 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda. Tenemos que también considerar estas cosas. Y hacernos que la pelea no es contra el Estado argentino. Contra el Estado y la política es el grupo Black Rock, a través de mi ley, que están tratando de encauzar esta pelea. Los buitres juegan acá adentro. Y son los que le ponen, los que le garpan la campaña a mi ley. Bueno, el enemigo, si vos sos revolucionario de verdad, son todos los formadores de precios. 15 formadores de precios. Que a los que hay que ponerle límite y habría que sacarlo en cadena nacional todo el tiempo. ¿No te parece que contribuyó esa declaración que hiciste vos? Yo no las recibiría. Están haciendo un show off. ¿No te parece que contribuyó a construir el consenso detrás, por ejemplo, de las detenciones en sus casas, de los dirigentes de Jujuy? A mí no. A mí no. Yo vengo de estar, por pedido de la Embajada de Estados Unidos, que hable 1222 de Wikileaks, mil días presos. Por eso te lo pregunto, Luis. No, pero lo que estoy diciendo, paren, muchachos. Paren de pegarnos un tiro en la pata. Sabotear la estabilidad democrática es pegarle un tiro en el pie. Es abrirle el camino a lo peor de la derecha. Vos no decías que... Eso no es revolucionario. No, ¿quién es revolucionario? Eso no es revolucionario. Estaría bueno que vos lo hables con Beliboni o con el Partido Obrero, con quien sea. Yo lo que te pregunto es si los que están desestabilizando son los que acamparon con hambre la semana pasada ahí. No, no hay hambre. No, eso... A ver, en la Argentina hace 100 años que hay hambre. Hoy, con 7% de desocupación, la situación... Mirá, yo nací en los barrios pobres de La Ferrera, hace 65 años. Me levanto a la mañana y veo cuando la cosa está mal. La verdad, hoy hay un alto nivel de actividad económica, hay laburo mal pago, pero hay laburo, 7% de desocupación nada más. ¿Escuchaste a la gente recién en el supermercado, Luis? Yo también, me pongo con un micrófono en la puerta de un mercado y la gente... No lo buscamos, ¿eh? Y te digo, de la mitad que entrevistaste, la mitad no dijo, no habló de la inflación. Una señora dijo, no quiero opinar. Digo, hubo de todo, hay un variété. Si queremos agitar el caos, esta no es la Argentina en la que teníamos, no había un solo plan y teníamos 23% desocupado, un desastre. Digo, nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de actuar. Mirá, Dualde nos dio los planes, yo fui uno de los que inventó los planes. Hace 21 años, Dualde nos decía, Alderete y a mí, que qué hacíamos con la gente. Y le dijimos a la doctora, hay que ponerle plata a la gente en el bolsillo y salió el plan jefe de hogar. Bueno, hoy el plan no puede ser para extorsionar al Estado. Luchar contra los monopolios, contra los oligopolios, contra los formadores de precios. Están poniendo mal las cosas. Lo que me pregunto, Luis, de vuelta, si no se está gestando, y vos sabés de esto, porque vos has sufrido represión, un consenso del garrote, una idea extendida entre, desde Zabaleta hasta Gerardo Morales, pasando por Horacio Rodríguez Larreta, de que al que está en la calle hay que darle palo. Vos dijiste, es un show off lo de los piqueteros. Pero veniste, quedado día. ¿Vos sabés cuánto vale un micro de la matanza acá para una movilización? No, no. ¿Cómo? Hablá de esto y no. 20.000 pesos vale. 100 micro de 2 millones de pesos. Yo le pregunto a los muchachos, ¿de dónde sacan 2 millones de pesos para mover? ¡Es macartismo! Luis, ¿cómo no va a tener una organización? ¿Vos no tuviste dinero en la FTB también? No, querido, ¿sabés lo que pasa? Entonces creer que el pobre tiene que arrastrarse hasta el lugar de pedir, nada más. No, no. ¿Cómo no se va a poder organizar y juntar 2.000 pesos? Sí, claro. Bueno, la respuesta es esta. Se le está cobrando al pobre 3.000 y 4.000 pesos por cabeza por recibir un plan. Lo digo mirando a la cámara. Estoy en contra de que le cobren a la gente los planes. Las organizaciones le sacan a cada pobre 3.000, 4.000 pesos. Es una vergüenza. Yo en mi organización, al que engancho haciendo eso, lo denuncio penalmente. ¿Por qué es un delincuente? Las organizaciones no pueden, y los partidos de izquierda menos, financiar su actividad con la plata de los pobres. Son unos delincuentes. Eso no lo hagan más, por favor. Y vos no seas socio de eso. Porque eso es una porquería contra los pobres. A todos los apretan con 3, 4 lucas y los sancionan económicamente si no van a la marcha. Por favor. Yo no soy socio, porque yo me intereso mucho por una crisis social que creo muy grave. Bueno, entonces escuchá esto, porque esto sí representa a los pobres de toda pobreza. Mirá, abrieron los registros de cambio de asociación en el ministerio. Y se están yendo, el mes pasado se fueron, solo el mes pasado, 80.000 de esas organizaciones. Porque la gente no quiere que les cobren, no quiere que les cobren más. Es una actitud, pero tremenda, terrible. Y déjense conspirar contra la estabilidad democrática, por favor. Y mucho menos en nombre de los pobres, mucho menos en nombre de los pobres. Luis, gracias por venir a la pica. No, gracias a vos. Quédense que... Gracias. 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 Gracias.